De los saltos de la sierra les traigo un nuevo corrido Voy a cantar unos versos de un hombre muy distinguido Sin algo es el cien por ciento Sincero y muy buen amigo Manuel Mendivil Peraza en Bajayopa es nacido Segundo de siete hermanos ahí vivían muy tranquilos Recuerda ya por su infancia cuando jugaban de niño Desde muy temprana edad quiso salir adelante A los mochis Sinaloa llego en busca de su suerte La bendición de sus padres siempre la tiene presente Humilde y trabajador y al frente de sus hermanos Supo hacer muy bien las cosas Por buen camino llevarlo y amistades que lo estiman Con gusto tiene su mano Que bonito es lo bonito Manuel Mendivil decía Cuando en el puerto de Guaymas encontró lo que quería Estableció su negocio Donde vive de hoy en día Recuerda mucho a su hermano cuando anda con sus amigos El corrido de Aldegundo lo manda a tocar seguido El tiempo nunca ha borrado Cuando se va un ser querido Siempre le gusta pasear Lo vemos todos los días Las canciones de su gusto Escucha con alegría en su buena camioneta Alegre ha sido su vida Familiares que lo estiman en diferentes estados De Sonora nos visita A Monterrey sus hermanos Y a Michoacán a sus primos Y a Sinaloa a su estado